Benedicto XVI rezó este domingo 25 de febrero el último Angelus como Papa en la Plaza de San Pedro ante una multitud de 200.000 personas que varias veces lo interrumpieron con vivas y aplausos. Entre ellos había muchos latinoamericanos residentes en Roma y también turistas. El Señor me llama a salir del monte, a dedicarme aún más a la preghiera y a la meditación. Pero esto no significa abandonar la Chiesa. Anzi, si Dios me pregunta esto es porque yo pueda continuar a servirla con la misma dedición y el mismo amor con que he intentado hacerlo hasta ahora, pero en un modo más adático a mi edad y a mis fuerzas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Saludos cordialmente a los peregrinos de lengua española. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a cuantos se unen a esta oración, Mariana, a través de los medios de comunicación agradeciendo también tantos testimonios de cercanía y oraciones que me han ligado en estos días. Jesús, nos dice el Evangelio de Hoy, subió al monte a orar, entonces transfiguró, se llenó de luz y de gloria, manifestaba así quién era Él verdaderamente, su íntima relación con Dios Padre. En el camino cuaresmal, la transfiguración es una muestra esperanzadora del destino final al que lleva el misterio pascual de la pasión, muerte y resección de Cristo. Y también un signo de la luz que nos inunda y transforma cuando rezamos con su corazón sincero. Que la Santísima Virgen María nos siga llevándose de su mano hacia su divino Hijo. Muchas gracias. Feliz domingo a todos. Si siendo una oportunidad como esta de ver la última Ángelos del Papa y ver posiblemente el nombramiento del próximo, no podíamos faltar. ¿Entonces ustedes qué son? ¿Son el grupo? Nosotros somos el grupo de la Asociación Nacional Carabinera y el grupo de Aprilia 70. ¿Y de qué país son? Nosotros somos una escuadra de 11 participantes ecuatorianos.